¡Suscríbete al canal! Con un visco hasta que pillemos un sticky and vice Debería ir a quarry Debería ir a quarry pero no me apetece hacerlo en streaming Simplemente para craftear colores No es por nada Y buenas a todos en general Chat, Coco os saluda Otro mapita Fácil Hechizo, 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 físico, físico, físico Vale, como necesitamos mejorar un arquito Vamos a ir mejorando esto Daño físico Daño físico Night Night F Menudo calor Más uno Pues 3% me parece poco, eh, da, eh O sea, me parece mucho Dependiendo de qué 3% es uno de 33, ¿no? Ya tenemos 10 chaos, eh, de puro dropeo, eh Somos millonarios Somos millonarios Me parto No me lo creo Para el multicraft, sí, sí, sí Viva solo self-found, ¿no? Ay, no sé de qué os quejáis Este juego es demasiado fácil Matar o morir Vale ¿A quién ¿A quién Tarjeteas para banear Nozki? Después de este mapa lo hacemos ¿A quién quieres matar o morir? A Coco Vale Termino el mapa y lo hacemos Nozki No, no, vamos a ser justos, vamos a ser justos Si os ha aguantado a todos Apechugáis Me ha caído un mapa pero no sé dónde Vale, aquí arriba Mapa de glaciar, bien Otra cosa también Un orbe de alquimio Otro mapa de glaciar Vuelvo con más fuerza Rubén Esta no te libra Vale, termino Termino y le damos Pero por qué se están pegando entre ellos Mamáis, lo sé Sí, sí, sí Te queremos, te queremos Te quedemos baneado Te voy apuntando Vale, eso está muy bien Me quedan dos cartuchos Lo he visto, lo he visto Esta vez no me he asustado Lo he visto Jeje Rubén Nos has reventado el culo a todos Enhorabuena, eres un digno ganador Grande cunar, tío Muchísimas, muchísimas gracias, tío Bueno Es la rendición de alguien cuando Sabes que otro Te ha ganado Que creí que me cayó un mirro A mí me asustaste Me asuste hasta yo Oh, un amuleto de lápiz azul La verdad es que los que estáis en el streaming Cada vez que alguien done Os vais a cagar todos The Mirror of Calandra Ya llevamos nueve mapas completados Que parece tontería Pero nueve mapas son nueve mapas Grande cunar, sí, estoy de acuerdo Cunar es un Es un grande Muchas gracias, tío ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se ha metido dentro? Uff Claro, yo Yo no quería Volví Yo no quería poner Para banear sin más Que me lo había dicho Warthor y alguna otra persona más Y no quería ponerlo de banear sin más Pero cuando vi lo de los Lo de los guantes de Coco Y el tema de los stack Dex dijo Hostia, ¿y si lo junto ambas? ¿Sabes? Nozki, me haces un favor Me compras por un Exalted Stacked Dex Y así ahora cuando yo vaya A Harvest O sea, vaya a Harvest Trade Te doy yo el Exalted Y así Ahorramos el tiempo de compra Gracias Son como 62 O 63 Por fin Re buena Hola Joya de Cobalt Torbe de Remintimiento Grebas De... 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 A ver A ver Los primeros tiers La bui los está haciendo Bastante bien Y eso que vamos sin Sin anillos especiales Ni nada de eso Aquí vemos como explota Todo Hay alguien por aquí No, no Vale Vámonos Estamos a punto de subir A 72 Me gustaría Estoy todavía dudando A ver Cual Sería El... A quien pongo como Como 5 link Supongo que Punture, ¿no? Porque realmente Con el Split Arrow Ya matamos Sobrados Vale Vale, ahora ¿Hacia dónde vamos? Tengo aquí Tiki 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 No, tengo aquí Espérate No me apetece Subir hasta arriba Espérate Ahora veo Dónde voy Dónde voy Porque claro Sin el... Cacharro De Lionel's Eye Sin la gema Que me transforma Los nodos Pues es más complejo Puede caer En Glacier Por eso estamos Haciendo Glaciers Aparte De caer a dropear Pues Pon más cositas Como mapas Por ejemplo Urbani Por mal hablando Aquí os espero A pecho descubriendo Ropa de sádico Ropa de sádico No sé Pero hay un montón De... Estos nodos Son muy buenos En el daño degenerativo Que te dan Pero claro Para llegar hasta ahí Son un huevo de puntos Y quiero hacerme Un árbol Para más adelante Voy a subir hasta aquí Creo Vamos a recoger Estos puntitos De aquí Son uno Dos Y tres Aquí I can't do this Just yet I can't do this just yet Bueno Está bien Vamos a hacer el siguiente Glacier Bien Bien I will see you again Estoy bien Estoy bien No me disgustaría otro delirio Que al tener explosiones El delirio Viene muy bien En esta build Creo que se las han hecho pequeñitas No les tientes Un mal agente Un mal agente Un mal agente Un mal agente ¿Eres tú? Estás empezando a descubrirlo. Oh, no puedo verlo en tus ojos. Pero hay más que verlo. Nuestro guardia... Eh, ¿qué es esto? ¿Un nuevo desafiador? ¿Dónde están tus primeros ahora, Ezemite? ¿A el victor van los desplazos? Si... Strong and reasonable Me gusta el exilio. Vale, ahora en... Aquí... Oh, una acacia. Casi es muy interesante... De cara a... Empezar a conseguir ya... Desde ya... El tema de los... Aceites. El señor. El señor. La majestad. El señor. El señor. El señor. El señor. La majestad. El señor. Perdón. Tres. Tres. No se le digo. Tu sabes que le señor. Vale, habiendo hecho el sindicato, básicamente lo que buscamos en el sindicato ahora mismo es conseguir objetos sin identificar, sin un bailear, no sé cómo se dice en español. Ahora lo miraremos. Vale, esto... Minions. Minions suele venirme bien, porque me ayuda. Hombre, no les diría que no a un Golden Oil, ¿no? Vosotros tampoco, diría yo. Vale, casi es interesante, es prácticamente un... Un tower defense, y sin el prácticamente. Vale. Bueno, no está mal. Hemos sacado un Divine, y hemos sacado... Esto no lo queremos ahora. Hemos sacado un Divine, y hemos sacado... Un primer aceite, que no está nada más para empezar.